Eso, después de un pequeño incidente técnico, vamos a la información, directamente un enlace telefónico con mi compañero Ernesto Méndez en la zona norte del Estado, para saber qué es lo que está pasando en Victoria, Guanajuato. Ya se llevó a cabo el velorio de Erasmo Ramírez Zamudio, este hombre que murió cuando trataba de detener los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en una circunstancia de la que aún se desconocen los detalles y por la cual habrían intervenido ya tanto la Procuraduría General del Estado como la Procuraduría de los Derechos Humanos, sin embargo, de todas maneras no hay información clara de qué fue lo que pasó. Él habría muerto a manos de policías estatales en su propia casa, donde habría sido, donde habrían irrumpido estos elementos para detenerlo por una agresión un día antes, el sábado de este fin de semana, a cuatro elementos de la policía estatal, los cuales habían sufrido lesiones leves. Parece muy desequilibrado que haya muerto, si cometió un delito era justo, que fuera detenido y que fuera juzgado, pero no una ejecución así extrajudicial. El hermano de Erasmo, Julio César, desmiente la visión que ha difundido a través de Comunicación Social del Gobierno del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública aseguran que los hechos son totalmente diferentes a los que ocurrieron ese fin de semana. Además, también señala que a otro de sus familiares, el otro hermano que se encuentra detenido, le inventaron, le fabricaron elementos para consignarlo, para culpabilizarlo, como la existencia de droga y de armas en sus manos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues parece que nos encontramos ante un asunto, bueno, pues totalmente un abuso de la fuerza pública, una violación de derechos humanos en Victoria, Guanajuato, ¿no? Sí, Hernando, parece que todo está confuso. Ayer el hermano de Erasmo. Bueno, más que confuso, hay dos versiones contradictorias, ¿no? Sí. La autoridad y los ciudadanos. Ernesto, a ver, ojalá pudieras tener por ahí una posición mejor para que se escuche bien tu voz. ¿Hay un escuchador, Hernando? Sí, te escucho. Háblame fuerte, por favor. Ah, te decía que el hermano de la víctima, él señala que la Secretaría de Seguridad Pública lo que está tratando es de confundir a la población con lo ocurrido, ya que digo cómo es posible que dijera que su hermano llevaba un cargador de una arma de fuego y droga cuando prácticamente lo sacaron en ropa interior, ¿dónde es que él podía haber llevado escondido eso? Y tan es así que dice que lo tuvieron que dejar libre el día lunes por la tarde, después de tenerlo detenido en San Luis de la PAC, salió libre sin haber pagado fianza, esto porque no había manera de comprobarle las situaciones. Vamos a recordar un poco los hechos, Ernesto, si te parece, ¿no? Claro que sí. O sea, un grupo de personas agreden a cuatro policías el sábado en Victoria, en una comunidad de Victoria, que los policías llegaron ahí, no sé por qué, por un aviso de alguien, por una queja de alguien. ¿Tienes datos de por qué llegan los policías al lugar donde estaban estos hombres? Bueno, según el comunicado oficial es que les habían reportado una riña en la calle Caracol, que es donde viven esas personas. ¿Y la versión de la familia cuál es? La versión de la familia es que ellos no estuvieron involucrados en esos hechos. ¿En esa riña ni en la agresión a los policías? Sí, es lo que ellos dicen, no han estado involucrados ahí. Bueno, cuatro policías resultan heridos con lesiones hasta donde se sabe por el primer parte informativa que se divulgó el mismo domingo, no graves, salvo una que podría ser considerada un poco más grave, es un rozón de un disparo de arma de fuego de uno de los elementos en el cuello. O sea, hubo disparos... Código verde, Hernando. Así es, así lo califican. Pero bueno, agredieron a policías, un grupo de personas. Al día siguiente regresan estos compañeros de estos policías para hacer detenciones en este barrio. Exactamente. Regresan de noche ya, ¿no? Llegan pasadas las nueve de la noche del domingo, ingresan a la propiedad... Ingresan y rompen, diría yo, porque rompen la puerta, ¿no? Ingresan, hay una cerca con la puerta, ingresan y comienzan a golpear las puertas de las viviendas. Allí, en esa propiedad hay como varias casitas de la misma familia. Los papás, los abuelos, los hermanos, todos viven allí, en casas diferentes, todos están dentro de una misma propiedad. Comienzan a golpear las puertas, quebran los vidrios, y es cuando salen los familiares a ver qué estaba ocurriendo. ¿Ahí hubo disparos, Ernesto? Sí, Arnoldo, cuando salen a ver qué ocurre, comienza, digamos, una discusión con los policías y comienzan las agresiones, los disparos, narraba Gaspar Ramírez, que inmediatamente comenzaron a disparar. De esto, Zona Franca pudo constatarlo, ya que había diversos castillos aparecidos en el suelo. Bueno, y ahora tenemos unos videos que han estado circulando en redes sociales, que nos hacen llegar. ¿Te parece que los veamos? Son videos de esa noche, de la noche del domingo. Digo, hay poca visibilidad, es de noche, son un poco confusos, pero algo rescatamos para darnos una idea de lo que pasó. Claro que sí, hermano. Vamos a ver los videos de lo que ocurre en Victoria, en este barrio, el Caracol, a donde llega la policía estatal. Ya más elementos, más refuerzos, después de lo que había pasado el sábado, que era una bronca, donde resultaron cuatro policías lesionados. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, Hernando. Mira, es un video un poco largo, duró cuatro minutos, escuchan varios disparos. Vamos a dejarlo correr, para vernos una idea de lo que pasó, ¿no? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Maldito! 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 ¡Hola, Julián! ¡Muchísimas! ¡Maldita! 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 Bueno, Ernesto, digo, tú no los pudiste ver, no estás en una pantalla, ¿verdad?, siguiendo la transmisión. Sí, sí. Sí. Se escuchan los gritos, pues no sé, de los familiares de estas personas pidiendo una ambulancia, gritando de los policías malditos, el movimiento policial y disparos. Bueno, pues no fue un operativo cualquiera, había varios vehículos, ¿no? Y mira, y esto... Todo esto no se explica en el boletín de la Secretaría de Seguridad, que ni siquiera se alusiona a este hombre muerto ni en qué condiciones murió, ¿no? Claro, eso contradice lo que ellos comunican, pero además concuerda con la versión de los familiares que ellos les pedían ayuda a los policías para que llamaran a una ambulancia. Puede notarse que, bueno, que aún había unidades ahí de la policía cuando ellos ya estaban pidiendo los servicios de emergencia. Y vemos cómo se retiran las patrullas, Arnoldo, es decir, concuerda con... Lo dejan ahí, al hombre herido o malherido o ya muerto. Exactamente. Y se retiran con la otra persona detenida, el otro hermano. Al parecer, se llevan al otro hermano y dejan... Pues está claro que todo deriva de que estas personas fueron vinculadas, correcto o incorrectamente, con la agresión del sábado a los policías. En Victoria operan como policía mandos, digo, perdón, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Pública, de las Fuerzas de Seguridad Pública, y algunos elementos locales, entiendo que es mixto, ¿no? Sí, mira, ellos funcionan, creo que cada tres meses, rotan a las Fuerzas del Estado, para nuestro jefe, pero hay elementos municipales y elementos de Fuerzas del Estado. Las camionetas que se ven son de las Fuerzas de Seguridad Pública, del Estado. Del Estado, así es. Así es. Bueno, el saldo de todo esto es una persona muerta y un detenido. El detenido está libre, parece que por intervención de derechos humanos, y sobre la persona muerta se dice muy poco. ¿En qué condiciones fue? Yo entiendo que en un operativo de esta clase siempre hay un reporte a los superiores, hay un informe de lo que pasó. La Secretaría de Seguridad Pública no ha dado a conocer esto públicamente. Solo se ha anunciado que puso a disposición de la Procuraduría de Justicia a los que participaron, pero pues se ve que fueron muchos los que participaron. No tenemos claridad cuántos han sido puestos a disposición. La Procuraduría tampoco ha hablado de este tema. Los familiares señalaban que eran alrededor de 15 elementos los que habían participado. Sí, se ven por unos dos o tres vehículos, sí. No hay precisión exacta de cuántos fueron. Lo que sí es claro, bueno, que había varios elementos. El clima en la ciudad, o sea, este barrio es el que está alterado nada más. En otros lugares que se piensa, aquí se han difundido versiones de que las personas que habitaban en este lugar, bueno, pues tenían actividades vinculadas a cuestiones ilícitas. Es lo que se ha difundido. Como suele ocurrir, se les criminaliza. No se ha postrado ninguna prueba. En Victoria, ¿qué se piensa de esto? Mira, Arnold, en ese sentido yo he hablado con varias personas ya de Victoria, incluso acabo de hacer una entrevista con el exalcalde Víctor Chavero, y yo le preguntaba esa situación, decir a verdad que estaban vinculados a la delincuencia, y él me decía, mira, si son personas que de repente, bueno, pues se pelean entre los vecinos, y dice, pero de ahí a que sean delincuentes es mucha diferencia. Dice, ellos nunca han robado, nunca se han involucrado que vendiendo droga o que consumen, jamás, dice, si bien es cierto, son personas que de repente pues se pelean ahí en los bailes o en cualquier evento, pero de ahí a que sean delincuentes es mucha la diferencia. Dice, entonces, aquí podemos, los conocemos, sabemos lo que hacen, a que se dedican, son albañiles, entonces, no pueden estar vinculados a la delincuencia, no pueden decir eso, dice, podemos decir que si se peleaban por ahí entre los vecinos, dice, pero de ahí a que sean delincuentes, hay una gran diferencia, Arnoldo. Y ese ánimo del exalcalde es el ánimo de mucha gente de Victoria que dice, sí, tenían problemas a veces, se peleaban, pero nada que ver con la delincuencia, ese es el ánimo de la gente, Arnoldo. Bueno, ¿y qué dicen las autoridades? Vi que entrevistaste al secretario del ayuntamiento, ¿quieres que escuchemos? Sí, de verdad. El alcalde, Héctor Teodoro Montes, no quiere hablar, o no ha dado la cara sobre los temas. No ha dado la cara. Que deberían, ¿no? Porque, bueno, pues, de alguna manera, ¿él tiene injerencia en este mando único? ¿O le reportan todo a la Secretaría de Seguridad? Él tiene injerencia en reportarle a él. También a él, ¿no? Escuchamos lo que te dijo el secretario del ayuntamiento, ¿dijo algo relevante? En realidad no dijo nada relevante de lo que estaban trabajando y que no podían darme las declaraciones porque no sabía. Bueno, para que no me lo relates, vamos a escuchar cómo no dice, bueno, pues casi nada, ¿no? Adelante. Adelante con el secretario del ayuntamiento. Estamos trabajando en la postura que nosotros vamos, estamos, este, asumiendo ante este, ante estos hechos que se han suscitado en el municipio, ¿verdad? Pero todavía estamos nosotros recabando también datos importantes para no caer en una situación adversa ante lo que estamos viviendo. Este, hemos visto a través de las redes sociales que hay un reclamo generalizado por la ausencia del alcalde, por el no acercamiento con la familia, ellos dicen que no ha habido ningún acercamiento y ya la presidencia tiene en ese sentido, este, alguna forma o buscar una forma para acercarse con la familia, secretario. Mire, todos lo tenemos que trabajar, pero ahorita no, no, este, no estoy en posición, en posibilidades de darles ese tipo de información. Vamos a tener que hacer una, una, un boletín nosotros o convocarlos y ya les daremos nosotros la, la... Pero, o sea que no hacen acercado, o sea, o hasta que haya el boletín informarán si se acercaron o no de... Sí, porque desconocemos nosotros algunos datos. Yo ahorita en lo personal sí desconozco algunos datos y hasta en tanto no esté seguro de, de, de la situación de esos datos, pues no, no, este, no me gustaría emitir alguna opinión. Están en Bavia auténticamente, dice que están trabajando en la postura, o sea, en el texto que van a dar a conocer, que todavía no tienen listo, no están trabajando en acercarse a la comunidad y ver cómo ponen paz ahí, ¿no? Exacto, o sea, están buscando solo ver su postura. Están como pegados a la pared, diciendo como no es mi bronca, ¿no? Sí, es un gran alestar de la gente, ¿no? El que el alcalde no haya salido a dar la cara, que no se acerque a los familiares, nada más que se mantenga haciendo mutis. Tu nota hoy decía que incluso les han negado servicios, ¿de qué tipo de servicios, Ernesto? Ah, bueno, para el funeral ni siquiera les quieren autorizar cerrar la calle donde estaban velando el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es la situación ahorita? ¿Persiste la presencia de fuerzas de seguridad pública de destacamentos extraordinarios? Sí, siguen estando alrededor de 20 patrullas en el jardín. ¿20 patrullas en, doctor, en Victoria? Victoria. Bueno, cuando con una buena labor de acercamiento, estas patrullas pueden hacer mucho bien en otras partes, como están las cosas en Guanajuato, ¿no? Y además me comentaba el exalcalde Víctor, que le está costando al municipio aproximadamente 18 mil pesos diarios darles de comer a los elementos que llegan. ¿Cuántos elementos hay? ¿Extras? Mira, no tengo el dato, pero mi no debe ser entre 60. Pero algo indica que deberían estar presentes, ¿hay un clima de tensión? ¿La familia amenaza con, no sé, tomar algún tipo de desquite? ¿Por qué esta presencia desmesurada de fuerza pública? Existe el temor de que la ciudadanía tome represalias en contra de los policías por el abuso. Ya que eso tiene en claro la gente de Victoria. Y bueno, es conocido que la gente de este lado, bueno, no es una gente que se deje, ¿no? Que la pisotee de esa manera. Entonces, tiene miedo, el secretario lo decía, que es para prever cualquier situación. Y por eso es que no bien están respondiendo ellos mismos a la presidencia, más allá de la ciudadanía. Le preguntamos si se apoyaban a la familia con seguridad. Dijeron que no, que solo sean patrullajes generales. Y prácticamente toda la fuerza policial está concentrada en el jardín. ¿Tienes también una entrevista con el hermano de Erasmo, el hombre fallecido? Sí, hay una entrevista con uno de los hermanos menores del fallecido. ¿Él cómo se llama? José Luis. José Luis. La escuchamos, ¿no, Ernesto? Claro que sí. Adelante. Se lo llevan a la brava, pues, y después de esto llega Marcos, no sabemos nada, no hay reporte, no hubo reporte de que se lo llevaron. Y hasta después nos damos cuenta que se lo llevaron. Y después sale de que estaba detenido por, supuestamente, droga y un cargador de 9 milímetros. ¿Cómo se puede llevar a Marcos si te lo llevas de su casa en calzones? Sí, entonces, está la licenciada de Derechos Humanos y empieza a mover. Estos querían que, ¿cómo se llama? Se pagara una fianza. La licenciada, no te voy a pagar nada porque mi cliente está, ¿cómo se llama? Él está defendiendo sus derechos y él va a decir nada más que la verdad. No puede firmar, no puede dar algo que no ocurrió y no lo vamos a hacer. Entonces, empieza a mover ella, empieza a indagar y empiezan los hechos y lo liberan sin fianza y sin nada. ¿Ya fue liberado él? Él ya fue liberado ayer. Entonces, como le reitero, ellos hacen una confusión y están regando pruebas para justificarse, pero no. O sea, sus relatos son muy confusos que ni ellos mismos se entienden. Bueno, por lo menos hay una buena y oportuna intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y esta persona está en libertad ya, su hermano está muerto y se sabe si ya detuvieron elementos. Acá se ha dicho que sí, no sé si los tengan detenidos en San Luis de la Paz. Ernesto, ¿qué se sabe allá? Bueno, pues estamos ante una ejecución extrajudicial realizada por policías estatales de una persona que había intervenido en una bronca. Una bronca que no tuvo saldos graves, una bronca contra policías. Es un delito grave, agredió a un policía, desarmarlo. Pero esta persona no fue juzgada, sino que fue asesinada. Erasmo es un hombre, ¿verdad? Sí, y además algo que se dice es que este joven salió a conciliar y decirles que ya no había ningún problema y fue quien resultó. Erasmo Ramírez Zamudio, ¿me dices que de oficio albañil, él también? ¿De cuántos años? 27. ¿17? 27. 27 años, un joven, ahí en Victoria. Bueno, pues me imagino que sí hay mucha indignación de otras partes de la ciudad, no solamente del barrio donde ocurrieron estos hechos. Ernesto, permanecemos en comunicación. Yo creo que habrá información adicional en estos días. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes.